Tremenda sorpresa a la que se han llevado los vecinos de la localidad toledana de Alberche, donde en extrañas circunstancias ha aparecido una mochila cargada con cerca de 10 kilos de marihuana. El hallazgo lo realizó el propietario de una vivienda en el interior de su patio a primera hora de la mañana del martes. El señor de este domicilio lo encuentra en su patio, nos lo trae el ayuntamiento y el ayuntamiento es el que se pone en contacto con las fuerzas de seguridad. Según señalan algunos vecinos, la noche anterior se detectó la presencia de un grupo de jóvenes merodeando por la calle 20 de Martón, donde se ubica la vivienda. La presencia de las fuerzas del orden en la localidad pudo intimidarles viéndose en la necesidad de deshacerse del bulto. Yo he oído que se perseguía a unos chicos y cuando los detuvieron para ver si llevaban algo ya no llevaban nada. El material se encuentra ahora en manos de la Guardia Civil, quienes están llevando a cabo las labores de investigación que les lleve hasta el propietario o propietarios de la bolsa. Intentan un poco averiguar y estar detrás del suceso pendiente para ver por qué llegó esta bolsa a ese patio y cuáles son las circunstancias que han derivado en que esa bolsa llegara a ese patio de un domicilio particular de Alberche. A pesar de la singularidad del suceso y la repercusión que ha tenido este hecho, los vecinos de Alberche aseguran desconocer la noticia o se muestran reacios a hablar ante las cámaras cuando son preguntados. No me había enterado ni me... Nada más que dijeron eso, que se habían encontrado una mochila en un patio, pero nada más. Pues no te puedo decir, porque yo... Lo que yo me ha contado mi mujer, que encontró un saco de plástico, una bolsa de plástico en el corral del señor. ¡Bú! Si hubiese sido llena de dinero. Así mismo, el propietario de la vivienda rehusa hacer declaraciones por miedo a posibles represalias. Que evidentemente están asustados porque no saben tampoco cómo esa bolsa llegó allí y bueno, pues porque siempre que te encuentras algo extraño en tu domicilio, pues es lógico que estas personas estén como están. Habrá que esperar a que la investigación avance y que finalmente se despejen todas las incógnitas que rodean a este suceso, que en la localidad ya es conocido como el caso de la mochila. Gracias.